El bailecito Para poder en su boquita dar un beso y llevármela a bailar Para poder en su boquita dar un beso y llevármela a bailar Bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Ahora tres los pies Sigan bailando, sigan bailando No se pisen los pies Juegue, juegue Voz, 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 voz ¡Listo! ¡Listo el baile entre los mamacos! ¡Listo el baile entre los mamacos! ¡Listo el baile entre los mamacos!